Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Mucho se habla del pez león que es una especie invasora y que se come a casi todas las especies de los arrecifes pero usted sabe en donde vive, como se captura y como termina en los platos de los comensales advierto que las imágenes que verán a continuación son impactantes en esta nota que hemos denominado el depredador del Caribe Así habita el pez león Y así se caza el pez león Con sigilo y precisión es arponeado este exótico y aparentemente pacífico pez que a los ojos de cualquiera no mataría una mosca pero que en realidad es el temible depredador del Caribe Este extrambótico pez león llegó a exterminar nuestras nativas especies marinas luego de que en 1992 el huracán Andrew destruyera un acuario cerca a la playa y los dejara en libertad hacia el Atlántico Está desde Carolina del Norte, desde la costa este de Estados Unidos, Golfo de México, Antillas ya llegó a Colombia y ya seguirá su recorrido probablemente hasta Brasil Pero, ¿qué hace que este pez de aproximadamente 40 centímetros y sin dientes sea catalogado como el depredador del Caribe? Pues posee unas glándulas venenosas que envía toxinas a través de sus espinas dorsales y se convierte en un carnicero de tiempo completo para los crustáceos y casi todas las especies que habitan en los arrecifes El pez león es una especie invasora, no tiene un predador en el Caribe Las hembras botan al año aproximadamente un millón de huevos según estudios que se han hecho Entonces el impacto de esta especie es grandísimo porque se alimenta de todos los individuos juveniles en el arrecife Los peces que abundan en el Golfo y que son de los arrecifes naturales se están yendo por la presencia de este animal Es una completa amenaza para la productividad de los ecosistemas, la biodiversidad y ponen riesgo al hombre Como lo explica el sargento viceprimero de la Armada Nacional, Carlos Alvarado, quien es un experto en capturarlos En el momento cuando uno hace la captura del pez león, lo más importante es no permitir que estas pullas Todo el cuerpo tiene pullas, que no vayamos a apoyar o no vamos a hacer una lesión con ellas Porque el veneno está en ellos, una vez que él es capturado, a los 30 minutos de que el pez muere Automáticamente el veneno desaparece Al tocar este pez, las reacciones pueden ser desde un brote hasta hinchazón Lo único cierto es que produce un dolor extremadamente fuerte Pero tranquilo, no es fácil encontrarse con uno de ellos Pues por lo regular habitan en lugares oscuros, remotos y profundos Generalmente uno los busca debajo de las rocas, alrededor de las matas Ellos siempre se encuentran ahí abierticos No es muy difícil de cazar, es un pez que es muy suave, se queda quieto cuando ve a uno que se va a acercar Y lo que hace uno es buscar el lado más fácil de arponiarlo para poderlo capturar Nosotros quisimos ser testigos directos del comportamiento de este intrépido y devorador animal a la hora de ser cazado Por eso emprendimos un viaje en compañía de algunos buzos de la Armada Nacional y con guardacostas del municipio de Coveñas Para llegar al fondo del océano y obtener imágenes exclusivas y reveladoras de su hábito Luego de 50 minutos de trayecto en lancha llegamos a donde probablemente estaría el pez león Amayo, Franco y Alvarado se alistan para esta faena Pasaban los minutos y la cacería se complicaba Así que recurrimos a unos intrépidos pescadores que sin válvulas de oxígeno son capaces de bajar 18 metros de profundidad en el mar Y fueron ellos los que nos indicaron el lugar exacto para encontrarlos Franco está en la búsqueda Y Alvarado lo captura Y no conforme con el primer pez bajan de nuevo para la segunda ronda Así queda registrado en nuestras cámaras Y aunque parece perverso liquidarnos de esta manera no hay otra alternativa La única forma de desaparecer este asesino del Caribe es extraerlo para el consumo humano Es un pez muy delicioso Se puede comparar con la carne o el filete del mero Y a duda le puedo decir que este es un plato muy rico Es más delicioso que el mero inclusive Y por supuesto en esta cacería no nos podíamos ir sin antes cocinar y probar este exótico pez Su preparación dura menos de 20 minutos Solo hay que saber quitar muy bien su piel y cortar sus espinas Y así queda listo para freír o para cocinar Servido en la mesa Así termina este venenoso pez león Que le puede dar el gusto a muchísimos comensales que lo quieran probar Como yo Así que después de tanta lucha Lo voy a probar Es delicioso Muy muy rico Valió la pena tanto esfuerzo Quizás me quedé corta en palabras Es increíblemente delicioso Así como lo han catalogado Es un monstruo marino de carne exquisita Este plato puede estar alrededor de 30 a 50 mil pesos Unos 25 dólares Por eso los invito para que ustedes también se conviertan en comensales de este voraz pero delicioso pez león Que aunque parece una paradoja comerse Es la forma natural de contribuir con el medio ambiente Bueno y con este pez león Que algún día Tengo que probar Hemos llegado al final A todos ustedes Gracias por su sintonía Si quieren ver estos y otros reportajes Lo pueden hacer aquí En nuestra página web www.testigodirecto.com Y recuerde El mundo cambia Y usted tiene que ser Testigo Directo Vea más reportajes y crónicas En www.testigodirecto.com 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 Gracias.